Si señor, yo soy de rancho Eres el oro macizo El río me bañe a matar Nadie me paga en marquillas Me enamoran de montar de mis carros Yo no tiene dinero Ya renciego, si vale lo mismo Tú me he robado El cerro dorado De las notas pequeñas Están llenando Bueno, para toda la plaza de rancho, por ejemplo En un rey cerro, o a caballón O una pica y la madre Depende, pues, el motivo El negocio nada hecho por la casa Están llenando Tomas las rejas La que me espera Nadie es grande Guadalupe De un santuario En el pecho Es cierto que yo soy El rey en paño Que me levanta mi sonrisa Por lo muy viejo De nada me abuelo Bueno, río Soy de tranquilo De mar que no olvido el pasado Por eso El sueño Que me levanta mi sonrisa Y el sueño Me lo disparo Que me levanta mi sonrisa Que me levanta mi sonrisa Que me levanta mi sonrisa Yo, yo Que me levanta mi sonrisa Y el sueño Y el sueño ¡Suscríbete al canal!